¡Shh! ¡Mirad qué bonito! ¡Ya estamos en otoño! ¡Oh! ¿Ya son las tres? ¡Chicos, es hora de levantarse! ¡Yo no pienso salir de la cama! ¡Que hace mucho frío! Pues sí, está bastante fresquito, pero no es para tanto. ¿Todavía hace sol? Vale, que soy policía y tengo que mostrarles un buen ejemplo. ¡Chicos, venga! ¡Salid de las camas! ¡No! ¡Jeje! Pues parece que todos ya están aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Chicos, ahora voy a mostraros un truco. ¡Oh! ¡Qué truco! Vamos a lavarnos con agua caliente. Así os sentiréis mucho mejor. Niños, pasad, pasad. Mirad, aquí tenemos un jacuzzi. Vamos a poner aquí agua muy caliente y así os relajaréis y os calentaréis. A ver... ¡Uf! ¡Qué calentita! ¡Prucchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya veo que lo estáis pasando muy bien Pero ya es hora de salir de la bañera Porque tenemos que hacer muchas cosas más ¡Uy, uy, uy! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Rocky Ahora estamos completamente listos para las nuevas aventuras De verdad, hoy vamos a tener una buena aventura Hoy vamos a ver una presentación de las focas ¿Focas? Creo que nunca he visto las focas en vivo Sí, yo también, solamente en las películas Pues ahora tendréis esta oportunidad ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué chulo es este lugar! Chicos, mirad, estamos en un parque acuático Aquí vamos a ver un concierto de focas ¡A ver! El concierto más próximo es dentro de un cuarto de hora ¡A ver si puedo ver el ensayo de las focas! ¡Ah, Ana! ¡Hay un problema! ¿Cuál es el problema, Everest? ¡Uy! Parece que no hay agua ¡Ah, perdón, señora! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no tiene agua? ¡No sabemos la verdad! Es que esta mañana he venido aquí y no había agua Entonces, pueden cancelar el concierto ¿Qué hacemos? Tranquilos, tengo una idea ¿Hola? Sí, necesitamos agua Ah, ¿pero quién nos va a traer el agua? ¡Oh, chicos! ¡Mirad qué coche tan chulo! Tiene una cisterna con agua ¡Guau! Además, tiene una manguera Que vamos a necesitar ¡Listo! Desde aquí puedo rellenar muy bien esta piscina Un momento, hay que conectar ¡Listos! ¡Hay agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ejey! ¡Hola, foca! Ya está llena la piscina A ver, podemos quitar la manguera ¡Muchas gracias, camión cisterna! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias! Ahora podemos hacer el concierto Chicos, os dejo aquí para que veáis el concierto Y yo mientras voy a prepararos una sopita caliente ¡Koki! ¡Estás en el mejor lugar! ¡Yo también quiero ver desde aquí! ¡Y a mí me ha gustado ver desde aquí, desde abajo! ¡Ale! ¡Hop! ¡Jujú! ¡Qué chulo! ¡Ale! ¡Muchas gracias! ¡Bien hecho! Ven aquí, te voy a dar un pez ¡Toma! ¡Chicos! ¡Mirad qué hora es! ¿Sabéis qué hora? ¡Ya es hora de comer! ¡Vamos a regresar a la guardería! ¡De verdad! ¡Ya tengo hambre! Ya que hace tanto frío Lo mejor será preparar un caldito caliente Justo teñí aquí un pollo ¡Aquí está! ¡El agua ya está hirviendo! Ponemos la sal ¡Casi está listo! ¡Ah! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Qué rico huele! ¡Buen provecho, chicos! ¡Ah! ¡Qué buen caldo! ¡Qué rico el pollo! Y tú también eres friolero Entonces pon un like Y nos vemos contigo En los próximos vídeos Y no tengas frío ¡Parecen angelitos cuando duermen! Y luego se despiertan como los diablitos ¡Niños! ¡Es hora de despertarse! ¡Venga, Chase! ¡Chicas! ¡Uuuh! ¡Chicos! ¿Ah? ¿Ah? ¡No están! ¡Ah! ¿No están? ¿Y dónde están? ¿Cómo? ¡Uno, dos, tres! ¿Dónde están Roy y Jeco? ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Uy! ¡Está todo mojado! ¡Pero la estamos pasando! ¡Jejeje! ¡Genial! ¡Jejeje! ¡Oh! Chicos, yo no veo nada malo en vuestro afán para lavarse más Pero primero vamos a lavaros los dientes ¡Bien! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Me encanta el agua! ¡Oh! ¡Chejeje! ¡Y tú también! ¡En la bañera hay más agua! Roy, todavía no te has lavado los dientes ¡Ah! Vale, vale, Borbo ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Tfu, tfu, tfu! ¡Ah! Chicos, ya que os gusta tanto hoy jugar con el agua Entonces creo que vamos a organizar la clase de hoy aquí mismo, con mucho agua Pero primero deberíamos limpiarlo todo ¡Ah! Que hay mucha agua, chicos ¡Ah! ¡Ah! Casi todo está listo ¡Ah! Ember, muchísimas gracias por tu ayuda ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Jeje! Aquí tengo la manguera ¡Uf! 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 ¡Es una piscina! ¡Que sí! ¡Es una piscina gigante! Ahora vamos a llenarla con agua Así vamos a llenarla muy rápido ¡Y mirad cuántos juguetes tengo! ¡Hup! 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 ¿Pero cómo podemos entrar ahí nosotros? Sin pánico, Roy Aquí tengo un tomogán ¡Y guau! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo primero! ¡No, yo! ¡Fuera! ¡Voy a montar el hipopótamo! ¡Ay, yo no tengo ganas de meterme en el agua! ¡Yo tampoco! Vale, chicas. Si no queréis, no os voy a obligar, pero me vais a ayudar a nombrar los colores de los juguetes. ¡Ahora estoy montando una foca de color morado! ¡Correcto, Jeco! ¿Y este hipopótamo de qué color es? ¡Rosa! ¡Igual que mi vestido! ¡Correcto! ¿Y este pato? ¡Amarillo! ¡Mi color favorito! ¡Y en este bote hay tantos colores! ¡El rojo, el blanco, el amarillo y el azul! ¡Wow! ¡Sí, Roy! ¡Conoces tantos colores! ¡Este bote es multicolor! ¡Hm! ¡Qué juguete todavía no hemos nombrado! ¡Ugh! ¡Creo que solo nos queda esta rana verde! ¡Qué bien, chicos! ¡Mirad qué otro juguete tengo aquí! ¡Oh! ¿Y qué hacen con esta cosa? ¡Baja el tobogán y os lo demostraré! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mirad cuánta fuerza tiene el agua! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es impresionante! ¡Uuuh! ¡Una ducha! ¡Jejeje! ¡Vale, chicos! Ya lleváis mucho tiempo en el agua. ¡Es hora de salir de allí! ¡Brrr! ¡Roy! ¡Ahora tú! ¡Uf! ¡Chicos! Yo creo que en el paseo podéis seguir con vuestras aventuras acuáticas. Aquí os doy unas cañas de pescar. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Yo sé dónde podemos ir a pescar! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Ah! ¡Qué bonito lugar! ¡Sí, de verdad! ¡Podemos montar un piquic! ¡Hop! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Chicas! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Estamos tomando el sol! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Se me ha escapado! ¡Fuera del camino! ¡Aquí viene el profesional! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué grande! ¡Ahora te traigo agua! ¿Aquí? ¿Y qué tal esta languita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Chase! ¡Pero aquí hay muchos cangrejos! No me gusta nada este lugar Chicos, ¿qué es esto de allí? ¡Venga, pececitos! ¡Sal de allí! ¡Es un tiburón! ¡Vámonos! A ver, ¿qué puedo prepararles a los niños hoy? Aquí no tengo nada La nevera está vacía El congelador también ¿Qué hago? ¿Eso? Por lo menos puedo preparar el arroz A ver, ahora puedo ponerles los platos Pues comerán el arroz con salsa ¿Qué ha pasado? Chicos, tranquilos ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando aquí? ¡El tiburón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, aah! ¡Uf! ¡Uf! ¡ béné! ¡Ah! ¿Ves? Hay que lavarlo y limpiarlo bien. Perfecto. Ahora podemos prepararlo a la plancha. ¡Madre mía! ¡Qué asusto hemos pasado! ¡Uf, sí! ¡Menos mal que ahora estamos a salvo! Ahora está todo bien. Ahora vamos a comer. Aquí está la salsa. Y parece que nuestro pescado está listo. ¡Mmm! ¡Me gusta el arroz! Con esta salsa ha salido muy rica. ¡Hola, hijo! ¡Vámonos a casa! ¡Roy, mira! ¡Allí está tu papá! ¡Papá! ¡Muchas gracias por todo, Ana! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos pronto! Y contigo nos vemos en mis próximos vídeos. ¿Sí? ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Gracias!